11 de la mañana, 30 minutos, hora en todo el país, 7 grados, 8 décimas el registro actual de la temperatura. La máxima que parece bastante lejana, pronosticada para este día a martes, es de 16 grados, para la tarde-noche de este día se espera un cielo parcialmente nublado, con vientos leves o moderados del sector sur. A esta hora de la mañana tenemos invitados y desde ya, por supuesto, agradecemos a quienes se acercan aquí a los estudios de FM Voz, ubicados en Avenida San Martín, 129, primer piso. En este caso vamos a estar dialogando con Beatriz Orlandi, Gestión Cultural. ¿Cómo le va, Beatriz? Buenos días, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por acercarse. No, no, gracias a ustedes. Bueno, Beatriz, había dos temas que queríamos conversar con usted. Uno es que se va a realizar una nueva subasta de arte para juntar fondos, ¿verdad? Exactamente. Se va a hacer el miércoles 24 a las 21 horas. Mañana. Mañana, en el Instituto Profesorado de Arte, en la Avenida Mitre, 851, a las 21 horas. Esa subasta de arte es toda obra donada por artistas sanrafaelinos, a total beneficio del taller de grabado del Instituto Profesorado de Arte, para comprar una prensa para grabado. Debe tener cierto valor. Sí, sí, sí. Sí, es costoso. Sí, sí, sí. Es bastante elevado el precio. Por eso estas subastas se van a estar repitiendo cada tanto, cada tanto hasta que alcancemos a reunir todos los fondos. ¿Y todo esto realizado por artistas sanrafaelinos locales? Por artistas sanrafaelinos. Todos de la buena voluntad de ellos, que han donado sus obras. Y es una posibilidad que tiene el sanrafaelino para adquirir obras originales, auténticas. Perfecto. Y a bajo costo. A bajo costo y a parte de poder estar colaborando con un motivo más que especial. Exactamente, exactamente. Porque ustedes no tienen este equipamiento por ahora, obviamente. Hay una prensa, pero es insuficiente, porque es mucha la cantidad de alumnos que hay en la matrícula. Con una prensa no se hace nada. Así que por eso nos hemos propuesto adquirir otra prensa, una más. ¿Esto dónde se compra? ¿Dónde la comprarían? No, la prensa se hace hacer. Ah, bien. Se hace hacer. Y los costos son elevados y hay diferentes costos. También hay diferentes tamaños de prensa. Eso lo va a determinar la artista plástica Miriam Sánchez, que es de la cátedra de grabado en el profesorado de arte. Bueno, muy bien. Así que ya saben, entonces, aquellos oyentes que nos están escuchando. Los invitamos. Los invitamos a que van a pasar un momento muy divertido, porque es muy lindo, un remate. Ya se hizo en el mes de noviembre. ¿Cómo les fue? Muy bien, muy bien, muy bien. Es muy divertido, es muy ameno y estamos en contacto con obras originales. Y aparte, hasta poder hablar y dialogar con el... Con los artistas. Que eso es fundamental, ¿no? Fundamental, fundamental. Cuando uno tiene alguna duda o alguna pregunta, puede hablar hasta con el... Exactamente. Con el papá de la obra o la mamá de la obra. Exactamente, exactamente. Y explican las técnicas, nos adentramos en el arte. Así que van a haber obras de pintura, acrílico, óleo, grabado. Hay para todos los gustos. Bien. Y también se había acercado, y nos estaba contando recién, fuera del aire, algo que va a suceder el próximo 16 de junio. El 16 de junio estamos organizando un seminario sobre historia del arte, que es un tema más que interesante para elevar la cultura, así que quedan invitados. También se va a realizar el viernes 16 de junio a las 19.30, siempre en el Instituto Profesorado de Arte, Avenida Mitre 851. Bueno, ya con esto, con lo segundo, lo del 16 de junio, veo que uno a veces vive con tantas noticias, datos y demás, ya más cercanos a la fecha. Los voy a visitar, los vengo a visitar. Ya sabe dónde estamos, así que la vamos a... Perfecto, perfecto. Aparte, alguien que nos contaba también recién que ha hecho radio. Sí, sí, pero eso ya historia pasada. No, pero digo, el amor de la radio no se pierde. No se pierde. Usted me decía recién que escuchaba mucha radio también, ¿no? Sí, sí, mucha radio. La famosa compañera que es la radio. Exactamente, exactamente. Bueno, Beatriz, le agradecemos mucho esta visita aquí en la radio y nosotros volvemos a recordar entonces a los oyentes, mañana, día miércoles, recuérdelo. Mañana, día miércoles, 24 de mayo, a las 21 horas, el remate de obra de arte. En el Instituto Profesorado de Arte, cito en Avenida Mitre, 851. Excelente motivo para poder colaborar, aprender y encima llevarse una obra... Una obra original. Y a bajo costo y hablar con el creador de la obra, ¿eh? Es una muy linda posibilidad para todos. Quedan todos invitados. Bueno, le agradecemos mucho esta visita, Beatriz. Gracias. Aquí pasada por el estudio de FM Voz, Beatriz Orlandi, Gestión Cultural, invitándonos sobre lo que va a suceder con esta subasta de arte para juntar fondos. Gracias.